Bisoño llega pidiendo trato especial en Masterchef como parte de la emisión de despedida de año de Masterchef México, Daniel. Bisoño se convirtió con otros conductores en uno de los invitados en la última emisión del programa. Esto con la finalidad de que los concursantes recibieran el nuevo año acompañados de personas de TV Azteca que son parte de sus actuales equipos de trabajo. Por ello se contó con la participación del conductor de Al Extremo o la presentadora de Enamorándonos. El capi llega entre porras y aplausos. Bisoño fue recibido entre risas y llegó iniciando bromas del mix propuesto por la producción para la emisión de la grabación. Además mencionó que donde estaba su lugar especial o si él iba con el resto de los invitados, añadiendo que faltaba la bebesita cocinando. A pesar de ello arrasó a su llegada el capi, quien inesperadamente ya tenía una porra entre las concursantes que deseaban formar equipo con él. ¿Recuerdan memorias? De haber trabajado juntos en la emisión El Buen Humor no faltó, tampoco los recuerdos como contó la misma Annette. Mitchell quien estaba contenta de compartir el set con el muñe, Bisoño, con quien ya tenía experiencia trabajando. Todos leen ahora. ¡Suscríbete al canal!